Busquen cazadores en el área, pero tengan cuidado, salgamos. Bien. Por allí, un rezagado. ¡Me dios! Terminé. ¡Afuera! Va a explotar. ¡Un cazador! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! Necesito medicamentos. ¡Un cazador! ¡Presten atención! ¡Un cazador! ¡Estoy herido! ¡Me dieron! ¡Que alguien se mueva y me ayude! ¡Ah! ¡Ahí va el humo! ¡No! Necesito medicina. Cuida la retaguardia. Terminé. ¡Afuera! ¡Bien! ¡Lo tengo! Terminé. ¡Afuera! Terminé. Terminé, afuera Bomba lista, atentos ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Que alguien venga y me ayude! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Suscríbete al canal! ¡Me dieron! ¡Te tengo! ¡Me estoy desangrando aquí! ¡Te agradezco! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Estoy herido! ¡Cúbrame mientras me ocupo de esto! ¡Un rezagado menos de qué preocuparnos! ¡Me dieron! ¡Un rezagado! ¡Por aquí! ¡Terminé a uno! ¡Rezagado! ¡Un rezagado! ¡Me dieron! ¡Te tengo! ¡Suerte que me estás cubriendo! ¡Un rezagado! ¡Por allí! ¡Bomba lista! ¡Atento! ¡Que alguien me cubra mientras me ocupo de esto! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Va a explotar! ¡Bomba lista! ¡Atento! ¡Por allí es un rezagado! ¡Está chavito! ¡Me cubra mientras me ocupo de esto! ¡Un cazador! ¡Atención! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Está lista! ¡Atento! ¡Tengo un rezagado! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Mantiente alerta! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Terminé! ¡Atención! ¡Un cazador menos de que preocuparnos! ¡Lo maté! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un rezagado menos de qué preocuparnos! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Un rezagado! ¡Presten atención! ¡Tan yo! ¡Cuidado! ¡Bomba de humo! ¡Suscríbete al canal! 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 Me dieron ¡Estoy atacado! ¡Cazador! ¡Un cazador! ¡Atención! ¡Rezagado! ¡Tengo un rezagado! ¡Cazador! ¡Cazador! ¡Un cazador menos de que preocuparnos! ¡Cazador! ¡Un cazador menos de que preocuparnos! ¡Cazador! 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 ¡Cuidado bomba de humo! ¡Cazador! 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 ¡Cazador!